7.48 minutos. Bueno, ha iniciado el proceso de reconstrucción ya facial de Wilson Berrios, con esta cobertura amplia que se le da. Un equipo de cirugía plástica y de odontología del hospital en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, inició ayer el proceso de cirugías para reconstruirle el rostro al joven Wilson José Berrios de 18 años. Ingresó a este centro desde el pasado jueves, se sometió ayer a la primera intervención quirúrgica y el próximo martes se realizará ya la segunda cirugía.